Y ojito al guiñazo que nos acaban de echar hoy desde la Premier desde Inglaterra, un jugador que en su momento, quiero recordar verano de 2020 o 2019, no recuerdo muy bien, estuvo muy muy ligado a la órbita del Real Madrid. El pivote inglés Declan Rice, uno de los jugadores más cotizados de la Premier del West Ham, ha dicho ni más ni menos, me encanta el Madrid. Así de claro, que le encanta, lo ha reconocido y todo es, dice, gracias a David Beckham. Parece que cuando el jugador vistió de blanco en el 2003, pues él también se animó, que lo conoce de aquella época, de aquel momento, y bueno, pues ha declarado a Viti Sport que efectivamente le encanta el Real Madrid, precisamente por el ex jugador blanco, ahora presidente del Inter de Miami. Bueno, el asunto es que tiene 23 años, que es un jugador que tiene un valor en la Premier League de 75 millones de euros y dicen, ni más ni menos, que el club inglés estaría pidiendo una cifra cercana a los 150 millones por su traspaso en el caso de que alguien lo quisiera. Pero, ya os digo, y voy a rebajar un poco la emoción sobre este tema, que Ariel Enchoameni es, como os he dicho antes, la prioridad del Real Madrid, y aunque Declan Rice pudo estar en algún momento en la órbita del Real Madrid, lo cierto es que parece que esto no va a ir más allá, pues de una declaración de intenciones, ¿vale? Así que, en principio, esto es lo que hay con Declan Rice. Nos gusta, lógicamente, este gesto del jugador, pero no puede ni va a determinar ningún fichaje futuro del Real Madrid.